¿Cómo anda la gente de Vintage O'Liden? Bueno, estamos acá en el 2.0. Les cuento un poco que voy a estar filmando a ver qué opinan toda la serie de reparaciones que vamos a hacer acá. Como ven, ahí tenemos un montón de cosas. Acá tenemos otro montón de cosas. Allá está lo que va a ser el taller. No les quiero adelantar mucho lo que va a ser el lugar. No sé, no los quiero spoilear. Les voy a ir filmando. No sé cómo voy a hacer, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Pero bueno, voy a ir filmando todas las cosas copadas o avances interesantes. Bueno, acá lo tenemos a Gabriel haciéndose el de YMCA. ¿Te acuerdas de YMCA? Vintage People. Nos está dando una mano con la iluminación. Ya, como ven, está trabajando en el baño. La parte del taller ya la tiene toda estudiada para empezar a trabajar. Toda esta parte de lo que va a ser el salón, aparentemente sufrió un corto el lugar. y se quemó todo. Así que nada, vamos a revisar que ande todo. Yo ya limpié unos apliques para poner. Y ahí está la oficina, no sé si lo mostré. Seguramente mañana vamos a empezar a dar una pintadita y demás. Y ahí se fue Gabriel. Tenemos la luz del baño encaminada. Ahí tenemos el aplique, falta colocarlo. Pero bueno, como ven, acá tenemos luz en el baño. Hay que pegarle enchastradita, pero bueno. Y acá también. Acá directamente hay que poner el aplique. Y bueno, acá todavía falta poner una mochila y una tapa ahí. Y bueno, quedan cosas todavía. Por otro lado, vamos a la oficina. Acá en la oficina vemos este heladorcito. A ver si le puedo cerrar. Me compré lamparita LED 5W. Bien de la época, ¿no? Acá vamos a poner ahí donde se ven los cables una zapatilla. Y acá vamos a tener luz, zona computadora, todo para editar. Seguimos trabajando las nuevas instalaciones de vintage. Bueno, gente. Día 2 de la restauración. Encontré esta lata. Le pedí una pequeña limpieza. Fluido para suspensión hidráulica de General Motors Argentina. Ya tenemos la pintura. Tenemos acá los rodillos. Y tenemos un compañero de trabajo, que lo vamos a tener por un par de días. Batería Carrera, que me dijo que había estado pintando la casa todo y le dije, bueno, vas a cerrar. A las horas extras pinto casas también. Claro. Tenemos pintura negra para las aperturas. Pincel. Cemento plástico, creo que se llama esto. Para la parte del baño, que ya le encinté también. Eso no le mostré. Encinté todo el borde con la cerámica para pegarle una pintada. No le estamos pintando ahora porque este tiene una otra pintura y no va a agarrar si no. Como ven, encinté acá. Tengo que reparar toda esta parte. Y bueno, y pasar una cepilladita. Así que esa pintura. Primera mano aplicada. Ahí se ve un poquito la diferencia. Punto a destacar no manchamos mucho. Fíjense cómo está quedando. Esa parte le dimos 56 manos. No mejoró mucho. Vamos a esperar a que seque bien, y le vamos a dar otros rodillos. Pero miren esta pared quedó impecable. El techo quedó bastante bien. Tenía toda la mancha de humedad y todo. Y se disimuló bastante. Esa parte, esta columna, también quedó bien. Queda arreglar esto. Y después estamos. Ahora, vamos a arreglar la rotura del baño. Esa parte que está toda rota ahí. Bueno gente, saltamos directamente al día 3. Estuvimos laburando a full ayer. Ya tenemos toda esta pared pintada. Fíjense ahí que ni se nota como estaba todo cachado. Esto va de otro color, por eso no pintamos. De blanco nos falta pintar acá. Toda esta parte está fea. Así que nada, eso seguramente lo vamos a hacer después. Y bueno, ya estamos enmarcando todos los diéseos secos. Ah, el baño también ya lo pintamos. Así es. Queda impecable. La pintura del techo no cubrió del todo bien. Fíjense que se ve todo amarillo. Todo bien. Después le vamos a dar otra mano. Y bueno, ahora estamos enmarcando entre los dos. Para empezar a pintar las aberturas también. Le puse el removedor a todo lo que sería la ventana. No me gusta el vidrio pintado. Esto no sé si lo mostré antes. Cómo está. Todo el... Bueno, ahora está con cinta, pero toda esta parte cachada. Seguimos pintando. Les muestro resultado final. Perdón que está la escalera en el medio, pero miren esa puerta. Miren lo que es. El vidrio que le pasé el removedor, creo que lo dije. Removedor, cepillo. La verdad quedó impecable. Estoy re contento. La pintu... La puerta pintada toda de negro. Le puse esta manija que igual no tiene la traba, pero bueno. Para agarrarse de algo que la lustre toda. Decidimos pintar este caño que está acá colgando. La verdad que quedó muy bien. Miren lo que quedó eso. Cuando sacamos la cinta se saltó un poco. Así que mañana, porque esto todavía está fresco. Mañana vamos a estar pintando. Tenemos apliques. Cambiamos los apliques. Ahora acabo de venir de comprar la tapa para poner ahí. Y acá también tenemos otro. Estoy re contento. Y acá en la puerta del otro lado. Que la tenemos. Mucho, mucho más prolija a mi gusto. A mí me gusta más así. Por eso la pinta así. Y creo que se luce mucho más. Bueno. El baño hay que limpiarlo de vuelta. Porque lo sucio todo. Vamos a ver. Ahí está. Salar. Salar. Ah, esto no me conviene cerrarlo. Me conviene dejarlo ahí. Bueno. Después. En la parte de taller. Prendemos la luz. Fíjense. Todavía faltan los tubos. Ya tenemos los dos lamparones. Los tenemos que subir más. Y acá en el medio. Más o menos a esta altura. Va a ir esta plancha. No sé cómo se llama. Con dos tubos de LED. Acá va a ocurrir la magia de Vintage Orion. De ahora en adelante. Justo salí a comprar estas tapas para el baño. Y terminé comprando polioletano. Y la tapa del inodoro que no la teníamos. Así que la típica. Salís a comprar una cosa. Y terminás grabando media ferretería. Pero bueno. Salud. Recién hoy 28. Subimos el video. En realidad ayer 27. Hoy ya vimos los comentarios. Así que estamos muy contentos con el apoyo. ¿Qué estuvimos haciendo? Pintamos los marcos de ventana. Los tres. ¿Qué más pintamos? El portón. El portón. Así que nada. Esto queda impecable. Y ahora somos durleros. ¿O no? Claro. Se están preguntando por la calle Presupuestos. Claro. Ah, tenemos iluminación. Miren lo que es esto. Tema iluminación. Tema Durlock. Tenemos acá todo teapi. Y bueno. Ahora estamos con la ventana. Vamos a alunar la ventana. Nosotros hacemos Durlock desde hace años ya. ¿Viste? Hace muchos años que nos dedicamos al Durlock. Acá lo tenemos al señor leyendo cómo usar el yeso. Por otro lado estuvo Gabriel ordenando cables. No filmé porque estuvimos trabajando con el Durlock. Llenamos ese socalito que faltaba. Ahora bueno. Acá Chalo se va a poner con la masilla. Parece merengue boludo. Sí. Sola solo no tiene cosa de performance. Acá tenemos de la high performance. No olvidar. A ver eso. ¿Qué puso este tarugo Emiliano? Para eso compramos la masilla pa. Todo para la mierda lo puse, ¿no? Como corresponde. Vintage oil. Acá Gabriel puso el aplique que bueno. Me acabo de dar cuenta que tiene quemado un portalámparas. Ya se van dando una idea, ¿no? De lo que va a ser esto. Bueno gente. Seguimos laburando. Muy concentrado. Sí. Justo a mí sin remera. Justo a Gabriel sin remera. Arreglando. Creo que les había mostrado que una de las lamparitas no funcionaba. Al final tenía cortado un cable acá adentro, ¿no? Exacto. Así que nada. Ahora la voy a volver a colocar ahí con la escalera. Fíjense la escalera muy segura, ¿no? Bueno, baño. Seguimos con el quilombo, pero ya tenemos mochila. Tenemos la mochila colocada con la línea. Tengo que ir a la casa de sanitarios y comprar la bajada del inodoro y una tapa para ahí. Y ya la dejamos cero kilómetro. Después, tema Durlock. Ya va quedando. Acá le di una manito. Bueno, estamos usando, ¿qué es? Esmalte al agua. Esmalte al agua para todos estos sectores. Terminado el cerramiento interior. Impecable. Ya tenemos el inodoro colocado. Una agañería. Una moneda. Y ya tenemos el inodoro colocado. 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 Y ya tenemos el inodoro colocado.